Hola a todos Mi hao, soy la maestra Jean Hoy vamos a la lección 19 Leer y escribir Cada contente es chinos Palabra por palabra Once Verbos cuatro Primero, a ver las dos ecuaciones Chi yi se compone de iniciar y final y tono Caracter del se compone de componente y trazo Y alguno caracter solo componente y componentes ¿Vale? Para ustedes comparar y analizar cada pie y carácter Comenzamos Estar de bien Jean Gi An Jean Dos componentes Diez brazos Sentarse Tres componentes Siete brazos Acostarse Dos componentes Quince brazos Y atención Este trazo Cuando escribir Te ve desde arriba a abajo De arriba a abajo Y este componente superior Cuando escribir Cuando escribir Primer El vertical Medio Luego Los dos puntos ¿Vale? Te, an, ta Te, an, ta Dos componentes Quince brazos Goler Pau 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 Dos componentes Doce trazos Sardar Tchau Tau 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 Dos componentes Trece trazos Escalar 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 Pau 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 Dos componentes Ocho trazos Mandar Chí 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 Dos componentes Once trazos Canducir Cáich 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 Ambos Son Singular Caracter I Cuadro Trazos Polar Fe Fue Fe Fue Fue Fe Si Cinco carácter Tres trazos Estudiar O Aprender Xiu 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 Dos componentes Ocho trazos Xiu Cinco carácter Tres trazos Tres trazos Enseñar Xiu 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 Tres componentes Xiu 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 Estudiando O Aprendiendo y yo ensañando charlar leo tiene leo y au leo leo y au leo te y an tiene te y an tiene leo dos componentes once trazos tiene cinco cuatro trazos llamar da dien huang te a da te y an tiene te y an tiene he u a huang he u a huang da dos componentes cinco trazos tiene carácter singular cinco trazos huang dos componentes ocho trazos hemos estudiando decir shuang huang huang mirar guan can can que u an guan can haber ya estudiado que u an guan dos componentes seis trazos cantar chan chan chi an chan chi an chan g e g g e g chan tres componentes once trazos g tres componentes catorce trazos bailar bailar chiao 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 aquí saltar wu uu 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 cuatro cuatro componentes catorce trazos y atención aquí es un trazo doble mirar doble vestir chuan y chiu uu an chuan chiu uu an chuan y y y y y chuan dos componentes nueve trazos y can del singular seis trazos y atención aquí estirada desde arriba a abajo igual que es trazo la par xii 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 dos componentes nueve trazos du chan li yu o xii zhao li yu le yin lín le yin lín yu 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 lín tres componentes En seis trazos, y dos componentes, diez trazos, si, zau, 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 tres componentes, diez y seis trazos, cocinar, cocinar, zuo, fan, zuo, hacer, fan, desayunar, chis zau, fan, ambos aprendiendo, ya está, jugar, wán o, yen, zau, wán para, jugando, y baledo, wán, baledo, yen, zau, para, y estu, 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 mundos, musicales, yen, zau, wán, wú, an, wán, wán, wú, an, wán, dos componentes, ocho trazos, yen, zau, i, an, yen, zau, 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 zau hier sí o sí o sí o sí o sí dos componentes 10 trazos son el hier 3 componentes 13 trazos y aquí superior componente primer trazo es vertical medio luego doble y otra vertical primer primero vertical medio para llorar con tres componentes 10 10 trazos compara los dos q y xiao llorar y salir reír esto como dos ojos grande y llorar y agua abajo es chuan pero cuando duele una persona duele lamentable como una pero y reír mira como ojos ser lujos abierto se puede sentir que es llorando es salir y si comprar 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 mái mua ai mái mái carácter singular 6 trazos vender mái mua ai mái mua ai mái Gamma2 2 bom boat con crafted mai mua ai mái mua aihave przy by day mikewak mito agrega esto a AOAS a encirar mái max emarcar Dos componentes, cinco trazos, gastar, du-guo y hua-fi. Du-guo, para tiempo pasado, hua-fi, gastar, dinero, consumir. Du, te-u-du, te-u-du, ke-u-guo, ke-u-guo, du. Du, tres componentes, ocho trazos, cuo, dos componentes, seis trazos, gastar, hua-fi, hua-fi, hua, ya, aprendiendo en la última video, lessons, hua, flora, flora. Hu-guo, hua, fi, fuo-e, fi, fuo-e, fi, fi, dos componentes, nueve trazos. Atención, superior, componentes superior. Cuando escribir, orden, este, esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fu, hua-fi. Vivir. Vivir. Sen, huo, sen, huo, si, en, sen, si, en, sen, huo, 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 sen, componentes, carácter singular. Cinco trazos. Huo, dos componentes, nueve trazos. Morir. Si, hua. Si, yi, si, 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 si. finishing. Seis rankos. Huan, carácter singular. Triste trazos. Casarse. Ge, huan. Ji, ye, ge, ji, ye, ji, je, hun, huo, 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 huo. dos componentes, nueve trazos tres componentes, once trazos divorciarse salir ya aprendiendo igual amar no tiene iniciar, solo final y dono dos componentes, diez trazos odiar dos componentes, nueve trazos enterar jin, ru jin, jin, jin jin, jin, jin yi, u, ru yi, u, ru jin, dos componentes, siete trazos ru como obveste te, ren ren izquierda está en arriba pero esto obviste ya por favor hui lai hui 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 lai 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 hui caja grande y caja poca poca menor dos componentes 6 trazos lai garante singular y siete tazos ya está es todo para la lección 19 cantando los dos los verbos cada día usamos así debemos aprender verbos primero hasta luego ¡zaijien!